¿Qué te pienso? Solo esperar en el frío dibujado por tu forma que se fue Escribes una hora después ¿Qué te pienso? ¿Qué te extraño? ¿Qué tú me haces tan bien? Sé desde un comienzo que realmente no te tengo Me llevaste su hora adentro y fue solo eso Supe luego que mis horas y nuestros rodeos Los harías por un tiempo Y fue solo eso Y fue solo eso Son las diez Voy a recorrer ese sueño del reencuentro que en la vida ya no fue Contaré tu historia después Qué valientes hemos sido de entregarnos sin destino Sé desde un comienzo que realmente no te tengo Me llevaste su hora adentro y fue solo eso Supe luego que mis horas y nuestros rodeos Lo harías por un tiempo Y fue solo eso Y fue solo eso Al fin tú llamas De ti no queda nada Pedir no sonaba en mí Por eso es que Sé desde un comienzo que realmente no te tengo Me llevaste sola adentro y fue solo eso Supe luego que mis horas y nuestros rodeos Los harías por un tiempo Y fue solo eso